Eva de Dominici confirmó su romance con el hermano de Penélope Cruz La actriz anunció que se encuentra en pareja con Eduardo Cruz hace unos meses y sorprendió al mostrar que lleva su nombre tatuado en su cuello. Mira. ¿Qué es Eva de Dominici? ¿Qué es Eva de Dominici? En ese momento, Andy Kuznetsov indagó, esto es muy fuerte, ¿te tatuaste el nombre de tu novio? Punto. ¿Qué es Eva de Dominici? Y la actriz súper sorprendida y entre risas contestó, Tengo una polera, ¿cómo lo vio? ¿Qué es Eva de Dominici? ¿Qué es Eva de Dominici? Enseguida, el conductor del ciclo de Telefe le preguntó a la joven hace cuánto tiempo está de novia para semejante gesto, por lo que Eva respondió sin problemas, hace unos meses. Muy jugado, mira que el tatuaje es para siempre, le advirtió Andy y preguntó a continuación, ¿él se tatuó Eva? ¿Qué es Eva de Dominici? Es gracioso, él se tatuó Eva por una ex que se llamaba Eva, remató la morocha haciendo referencia a la actriz estadounidense Eva Longoria. La actriz anunció que se encuentra en pareja con Eduardo Cruz hace unos meses y sorprendió al mostrar que lleva su nombre tatuado en su cuello. Mira. ¿Qué es Eva de Dominici? Tras fuertes rumores de romance con el hermano de Penélope Cruz, finalmente Eva de Dominici confirmó su noviazgo con Eduardo Cruz de una manera muy especial. ¿Qué es Eva de Dominici? Su revelación fue durante PH cuando Sandra Mianovic descubrió que llevaba tatuado su nombre en su cuello. ¿Qué es Eva de Dominici? En ese momento, Andy Kuznetsov indagó, esto es muy fuerte, ¿te tatuaste el nombre de tu novio? Punto. ¿Qué es Eva de Dominici? Y la actriz súper sorprendida y entre risas contestó, tengo una polera, ¿cómo lo vio?. Además ella quiere que se vea si no no lo tiene, opinó Sandra de forma pícara. ¿Qué es Eva de Dominici? Enseguida, el conductor del ciclo de Telefe le preguntó a la joven hace cuánto tiempo está de novia para semejante gesto, por lo que Eva respondió sin problemas, hace unos meses. . Muy jugado, mira que el tatuaje es para siempre, le advirtió Andy y preguntó a continuación, ¿él se tatuó Eva?. . Es gracioso, él se tatuó Eva por una ex que se llamaba Eva, remató la morocha haciendo referencia a la actriz estadounidense Eva Longoria. . 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 Gracias por ver el video.